El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras informó que el fin de semana y feriado se presentaron emergencias en 18 sectores de la red vial fundamental. Se atendieron de manera oportuna desplegando equipo y maquinaria garantizando la transitabilidad. En la Zuta F025, el tramo LP08 entre Chulumani y Sacambaya, uno de los tramos que tiene muchas fallas filóricas, el sector de Viliacota, ha habido un deslizamiento de talud, produjo de Mazamosa, producto de Mazamosa, caída sobre la plataforma, que en este momento se encuentra cesado. En el departamento de Cochabamba, en el tramo lo que es Confital, Bombeo, en el sector de Pongo hay deslizamiento de talud, que produjo caída de soca sobre la plataforma. Bueno, tenemos equipo comprometido, en este momento estamos haciendo la limpieza de plataforma y se tiró del material. Tenemos el tramo entre Yapacaní y Santa Sosa de la Sara, el otro día le hemos anunciado por la crecida del río, por las intensas lluvias, el río Piquiri, entre Urucú y Itaca, que todavía se encuentra cesado. La autoridad recomendó a los transportistas y usuarios tener precaución y cuidado por la temporada de lluvias que viene atravesando el país.